El Terrible Guerrero, cuento popular africano. Una mañana, la liebre salió temprano de su cueva en busca de pastitos tiernos para el desayuno. Aprovechando la ausencia de la liebre, una pequeña oruga entró en su cueva. La oruga fue dejando en el suelo una huella brillante, hasta que se acomodó en una esquina oscura y tibia, y allí se quedó. Cuando la liebre regresó, descubrió la huella brillante que iba desde el camino hasta la puerta de su casa, y tuvo miedo. ¿Quién está en mi cuevita? preguntó la liebre. La oruga, desde el rincón de la cueva, respondió con voz atronadora. Soy un terrible guerrero. Mi padre es el jefe de todos los guerreros. Puedo vencer al lobo y patear al elefante. La liebre salió corriendo, temblando de terror. Por casualidad, la liebre se encontró con el lobo, y le dijo, Amigo lobo, ayúdame a vencer al terrible guerrero que se instaló en mi cueva. El lobo acompañó a la liebre. Él también observó en el suelo la huella brillante que iba desde el camino hasta la puerta de la cueva. Entonces, el lobo preguntó, ¿Quién está en la cueva de la liebre? La oruga, desde el rincón de la cueva, respondió con una voz atronadora. Soy un terrible guerrero. Mi padre es el jefe de todos los guerreros. Puedo vencer al lobo y patear al elefante. El lobo escuchó la respuesta de la oruga y huyó. La liebre corrió entonces a pedir ayuda al elefante, que se enojó mucho al saber que un terrible guerrero decía que podía patearlo fácilmente. El elefante acompañó a la liebre. Él también observó en el suelo la huella brillante que iba desde el camino hasta la puerta de la cueva de la liebre. Con su voz tan potente, preguntó al elefante, ¿Quién está en la cueva de la liebre? La oruga, desde el rincón de la madriguera, respondió con una voz atronadora. Soy un terrible guerrero. Mi padre es el jefe de todos los guerreros. Puedo vencer al lobo y patear al elefante. El elefante escuchó la respuesta de la oruga y huyó. Una rana pasó por allí. La liebre le dijo, ¡Pobre de mí! Si estos animales grandotes no se atreven a luchar con el terrible guerrero, ¿Cómo podré sacarlo de mi cueva? La rana decidió acompañar a la liebre para ver de cerca al terrible guerrero que asustaba a los animales más fuertes del lugar. Ella también observó en el suelo la huella brillante que iba desde el camino hasta la puerta de la cueva de la liebre. La rana preguntó con su voz más potente. ¿Quién está en la cueva de mi amiga, la liebre? La oruga, desde el rincón de la cueva, respondió con una voz atronadora. Soy un terrible guerrero. Mi padre es... La rana no dejó que la oruga terminara de hablar y exclamó, ¡Sí, ya sé que puedes vencer al lobo y patear al elefante, pero tendré que verte! Los valientes se hablan frente a frente. ¡Sal de allí! La rana avanzó saltando hacia la entrada de la cueva. Cuando la oruga la vio, se arrastró hacia afuera y dijo temblando de miedo, ¡No te enojes, ranita! ¡Por favor! ¡Soy una pobre oruga pequeñita! La rana decidió perdonar la broma de la oruga. El lobo y el elefante tuvieron vergüenza por ser tan grandes y tan miedosos, y la liebre volvió feliz a su cueva. La oruga se alejó de la cueva, dejando en el suelo una huella brillante, como dejan todas las orugas.